Vamos a hacer un reto TikTok. Ah, la hija de TikTok. Tu hija tiene un montón de seguidores, ¿dicen? Ah, sí. En realidad no sé por qué. Tú ni sabes, oye. No tengo TikTok, no sé cómo saberlo, pero... ¿Tu hija? Sí, así. Pero la pueden seguir en Instagram, Maffer Portugal, para que escuchen sus canciones. Pero más fácil, pues, que te enseñen. Ahí está. Hay un montón de canciones nuevas, como por ejemplo la Tusa, que han iniciado a hacerse populares en TikTok. Ahora un montón de músicos están utilizando la plataforma para lanzar canciones con challenge. Es que es la plataforma del momento. Todo el mundo está ahí. Por eso el día de hoy vamos a hacer un reto TikTok. ¿Les parece? A ver si ponen el banner. ¿Cómo sería? Van a poner un banner. He estado ensayando esto toda mi vida. Miren, ahí en el banner salen unas manitas, ¿verdad? Hay unas manitas. Ustedes tienen que hacer la misma seña de la manita al ritmo de la música. Y la música no es lenta, por si acaso. Vamos a ver cómo lo hacen nuestros compañeros. Empezamos con Carlos, que acá es aficionado al TikTok. A ver, él tiene que dar el ejemplo. A ver, Dios. Qué irresponsabilidad. En tres, dos, uno, ¡vamos! Dios mío. Vamos. No, perdí, perdí. Eso, con dignidad. Lo importante del TikTok es la dignidad y la actitud. Gracias. Es recontra, tranca. ¿Qué tal lo dice, Adriana? Yo ni me presto porque a mí no me sale. Cualquier cosa haría. Eduardo, no. Uy, Eduardo, si siempre que viene anda, pero que la friega toda. ¿Qué cosa es lo que va a generar acá? A ver, a ver, a ver. A ver, espera, espera. Pone, pone, pone el monitor. Carlos, espera, espera. El monitor para que pueda ver. Carlos llegó como hasta la cuarta manita, me parece, ¿ah? Hasta la quinta. Carlos llegó hasta la cuarta manita. Mi patina y pa' mí, hasta la quinta. Cuarta manita. Vamos a ver. ¿A una mano o con dos? ¿A una? No puede con una, va a poder con las dos. Con el pie o con el pie. Tres, dos, uno, va. Espera, espera. Va. No, no, no. Está contando, está contando con los dedos. Jorge, qué desastre. ¿Qué porquería acaba de hacer? Hasta el uno llegó. Solo usó la primera. El puño y se quedó. Lo siento, Eduardo. ¿Qué porquería acaba de hacer? Se va a saber nada. No, no puedo entender. Se quedó en una manita. Se quedó en una manita. Ya tú bien, bien, este, como, como que lo quieres, ¿no? El puño se quedó. El Tommy está asustado. Sí, sí. Tommy no sabe. Estoy practicando, estoy practicando. Tommy está asustado. Esta no, pues Tommy, esta no. Esta no, Tommy. Esta no, pecados. Sugiero, perdón, que ya que siendo Tommy nuevo en el asunto, le demos una oportunidad de ensayo. O sea, un ensayo, un ensayo. Un ensayo para Tommy se lo merece. Tommy no tiene TikTok. Vamos. A ver, Tommy. A ver. Esto es un ensayo. Esto es un ensayo. Tommy, cuando empiecen los golpes es que empiezan las manos, ¿ya? Tres, dos, uno, va. Casi, casi, llegaste a la segunda. Ya, la segunda, la segunda. O sea, me ganaste. Gracias, Tommy. Cualquiera te va a ganar hoy. Yo te he quedado en el uno. Tres, dos, uno, vamos. Lo que pasa es que al menos tengo ritmo, ¿no? Suerte de principiante. No vale. Oye. Mocosos. No vale. Mocosos. ¿Y acaba de pasar? Me he puesto la E. Me he puesto la E, Ronald. Pásame la corona, pásame la corona. No, 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 hijita, no. Arriba a estar. Yo ni puedo. Ya, tú, 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 tú. Pero vamos a hacerlo juntos. Con las juntas de todos. Con las juntas de todos. Vamos a hacerlo en marcha. Una fue, cosita. Vamos a hacerlo en marcha. Adriana, recuerda que lo importante es que tú... Eduardo Alonso, has dejado a nuestra generación, pero fatal, Eduardo Alonso. Gracias, Eduardo. Fatal. Vamos a hacerlo. Somos millennials. Ahí con la justa, con la justa se ven ahí las manitas. Trae el monitor por aquí. Oye, sí, no se ve nada en ese motindor. Oye. Ahí no se ven las manitas. Dificultad número 10. Tengo una pregunta. Combinado ya tiene su cuenta de TikTok también. Pronto. Pronto. Mira, ve. Pronto. Pronto. Ya está. Pronto. Este que sea el primer video. Antes que me grites. Antes que me grites así, tranquilo. Pronto. Acabas de arruinarlo al Kuwait porque ya se lo pidieron como hace un mes y todavía no lo hace. Ah, ya está. Muy bien, Dubái. Bueno, pronto. Este será el primer video entonces, ¿ok? Dubái se va de vacaciones. Vamos a esforzarnos y hacerlo bien. Todos al mismo tiempo, ¿no? El que hace menos se pone el ceviche. Ahí está. Listo. Ya me gusta. Ya tú eres loco. Tú me compras pañales y vas a poner el ceviche. Ya, tú eres loco. Todos con la mano derecha. Todos con la mano derecha. Ya, ya. Todos con la mano derecha. Y encima guía, ¿no? ¿Qué vas a guiar tú? Ya, el que pierde una bolsa de pañales. Yo no veo nada. Vamos, vamos. No veo nada. Bolsa de pañales para el que pierde. A ver. Vamos, pues. Una, tres, va. Cinco, seis, siete, va. ¡Bravo! Es el viernes. Me confunde. ¿Qué tal te salió? No sé. Como tengo que mirar allá porque no veo nada. ¿Qué desastre? Lo hemos hecho bien. Este es el perrito, el perrito. Ustedes me confunden. Lo sentimos muy bien. Que quede registro que este fue el primer TikTok del programa combinado. Muchas gracias. Y en vivo. Muchas gracias. A mí me suceso también. Ay, yo pensé que iba a hacer pasar roche a acá nuestro abuelito. No lo va a pasar roche. Que lo haga, sí. Te toca, te toca a Billy. Billy, hazlo, hazlo. ¿Lo vas a hacer, Pepe? ¿Lo vas a hacer? Sí. Ya. Ponga. No tengo el monitor. No tengo el monitor. Ponga, le ponga en la franja. Espera, hijito, espera. Ponga en la franja. Ya está. A ver, como siempre, atenta a la jugada. A ver, 3, 2, 1, va. Cámara lenta. Un poco más lento que luego. No se puede ver el monitor de acá, por favor. El error de la gente. Es slow. Vieron sus caras concentradas. Vieron sus caras, no sé. Qué ternura me da, abuelito. Con tecnología, me encanta, me encanta. Muchas gracias. ¿Qué pasa? Ah. Los combinaditos, ¿qué van a hacer? Un combinadito, un combinadito. Un combinadito. ¿Qué cosa es un combinadito? Uno por uno, no te pases. Ya. Vengan, chicos, arrodillen acá abajitos. Sí, los combinaditos. Vengan, no pasa. Los combinaditos, combinaditos. Escuchen, acá abajito, acá abajito, acá abajito, acá abajito. Todos se manchan acá. Perfecto, todos se manchan ahí, ¿ah? Que se vean bien sus manitas. A ver, denle así la vuelta, tis. Esta generación tiene que saberlo de memoria. Que vean el monitor, por favor, acá en el monitor. Estos son parte de los combinaditos, ¿ah? No nos dejen mal. A ver, chicos, no se escondan, andan, escondan las manos. Tres, dos, uno, ¡va! Sonría, pues, oye. Eso. Solo una, solo una. Ah. Al medio, al medio. ¿Quién fue? Premio, premio, premio. ¡Premio! ¡Batalla, talla! ¡Batalla, talla, 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 talla. ¡Muy bien, muy bien, ¿ah? Muy bien, muy bien. ¿Cómo se nota que andan en las redes? ¡Fuera, oye! ¡Para! ¡Vayan a trabajar! Se bajará Tommy. Se hacía probar en los exámenes. Dios mío. ¿Se bajará Tommy o no el TikTok después de esto? Si la Yudis lo hace. Que practique, que practique. No, si arriba me autorizan para acá. Yudis tiene problemas. Noticias, noticias. Arrón, déjate ahí, mamita. Mamita, no pierdas tiempo, ¿ya? ¡No pierdas tiempo! Dale, dale, dale. Si unilás se saca los pies. Dale, dale. ¡Tres, dos, uno, va! Así cuando diriges, así como cuando diriges. Es, qué cosa. Dale, escúchame, escúchame, no. No, 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 no. Haz, haz de que, dale. Cuando diriges, así. ¿Qué va a guiar este? Por favor, ¿qué haces guiando, hijito? No, no, no. Gracias por ver el video.